¡Gracias! Muy buenas tardes, señoras, señores, excelentísima señora delegada del gobierno, queridos amigos, muchas gracias por vuestra presencia aquí en primer lugar. Es para mí una enorme satisfacción estar aquí compartiendo esta mesa con dos grandes amigos, que son don Antonio Ventura y don José Julián Márquez. Y quiero en nombre de la Junta Directiva de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País darles la más cordial y cariñosa bienvenida. Han afectado participar en la serie de actos conmemorativos con ocasión del 200 aniversario de esta Real Sociedad, lo cual les agradecemos enormemente. Actos que estamos celebrando durante todo el año 2016, con una programación de conferencias, publicación de libros y otra serie de actividades que nos van a ocupar todo el año y a lo cual estamos dedicando nuestro esfuerzo, nuestra ilusión y una gran dedicación. Ello como consecuencia de que esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, en el transcurso de sus 200 años de vida, ha aportado a Extremadura y más concretamente a Balazón, temas de enorme importancia para su desarrollo y progreso. Y aquí termino. Mi misión era exclusivamente, repito, agradecer a don José Julián Barriga y a don Antonio Ventura su presencia entre nosotros. Y a todos ustedes agradecerle que compartan este bicentenario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País con todos nosotros y que participen en la misma. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Sí, gracias Paco. Señora delegada del Gobierno, queridos amigos y amigas. Querido José Julián Barriga, es un honor, no es una palabra formal, de corazón, estar en este acto de la económica. Me da la oportunidad de rendir mi homenaje particular y expresar mi admiración hacia la persona de su presidente, don Francisco Pedraja, por su trayectoria de compromiso con Extremadura y haber conseguido que la económica sea un referente de prestigio en el ámbito de la Sociedad Civil de Badajoz y, por ende, de toda Extremadura. Gracias por su obra y por su personalidad. Así se lo transmitiría nuestro querido y entrañable amigo, don Francisco Pedraja. Por supuesto, gracias a toda la Junta Directiva. Gracias a don Francisco Zorrón por todo lo que tiene que ver con la coordinación de esta convocatoria. Nos convoca José Julián Barriga Bravo, con el que he compartido muchos años de amistad y de compromiso profesional por conseguir una sociedad más inclusiva para todas las personas, incluidas, por supuesto, las personas con discapacidad. Es una deferencia, por su parte, que me haya invitado a acompañarle esta noche. Me da la oportunidad de referirme a un personaje central en todo lo que tiene que ver con el estudio y análisis del devenir de Extremadura, en casi todas sus vertientes. Su gran vitola es el rigor y la objetividad. En una sociedad iconoclasta como la española, mucho más la extremeña, bien pudiera marcar el contrapunto apareciendo el personaje que valora en su justo sentido la historia de España, la historia de Extremadura, como tendrá en la ocasión de compartir esta noche a través de su conferencia, la contribución de Extremadura a la política de España. Asumiendo desde el principio que en todo lo que configura la retrospectiva y también la prospectiva de nuestra tierra, en lo que se refiere a nuestra historia, a la política, al desarrollo social, cultural, económico, late siempre el grito, el grito de su espíritu interior que le desgarra el alma cuando hay que aceptar que no hemos alcanzado el protagonismo que Extremadura merece a mi gran nacional. No recurriendo con facilidad a los responsables políticos, sino apelando a la necesaria fortaleza de la sociedad civil, expresión que el otro día convertía en título de un artículo en el diario Hoy. Aunque nacido en Santiago del Campo, es hijo adoptivo de Garrovillas de Alconeta, el de la gran plaza porticada. Vivió en varios lugares de Extremadura, entre ellos Talarrubias, pueblo al que entonces solo se acedía a través de una rudimentaria barcaza, pues todavía no había puente para atravesar el Guadiana. Todo ello ayudó a agudizar su sentimiento de pertenencia a Extremadura, más allá de visiones localistas o provinciales. Garrovillas es su punto de referencia principal y allá es donde fraguó también el más importante en el plano personal. Cuando se enamoró de aquella niña rubia que jugaba a la comba en el piano de la calle Braceros y con la que se casaría años más tarde, Pilar Bravo, nuestra querida Pilar, que está aquí con nosotros, y te pido disculpas, Pilar. La madre de sus hijos y abuela de un nutrido grupo de nietos con los que nuestro personaje le desvive y es profundamente feliz. Dice, no puedo extenderme en su amplia biografía profesional, tan solo recabaré de aquellos aspectos profesionales del periodismo que alcanzaron la cima en el ámbito, en donde alcanzó la cima en el ámbito mediático. De forma muy simplificada, haré alusión a los fitos principales de esta larga trayectoria en el mundo de la comunicación. Redactor en el diario hoy, Agencia Piresa, Pueblo, Agencia EFE, Jefe Nacional de la revista Tiempo, Subdirector y Directora junto del periódico YAL y Director de los Servicios Informativos de la COPE. Dado el título de la conferencia que imparte esta noche, me detendré para destacar de manera primordial que fue un profesional y un hombre clave en la transición de España hacia la democracia. Ese periodo de la historia de España con el que tantos estamos y seguimos estando radicalmente comprometidos, pese a todas las adversidades que se nos quieren presentar. Un momento especialmente apasionante, difícil y muy importante para nuestra propia historia personal y colectiva y de la que con seguridad, si miramos hacia atrás, nos tenemos que seguir sintiendo orgullosos, sobre todo porque fueron más los aciertos que los errores. José Julián Barriga Bravo, como primer director de los servicios informativos de la presidencia del Gobierno, bajo el mandato de Adolfo Suárez, supo desarrollar esta tarea con el celo y delicadeza que exigía el momento. Sobre él le cayó la enorme responsabilidad de comunicar y transmitir los distintos acontecimientos que jalonaron este tiempo delicado e imprevisible de la reciente historia de España. Su lealtad y su compromiso ético con el que José Julián Barriga ha afrontado siempre su devenir personal y profesional la han hecho salir a la palestra en dos ocasiones recientes. Una con motivo de la muerte de Adolfo Suárez con un artículo El mito de Adolfo Suárez y su anclaje en la historia. La otra ocasión ha sido con motivo de la presentación del libro de Pilar Urbano que hay de cierto en lo que cuenta Pilar Urbano. Entresaco solamente unas líneas del texto lo que no nos permite una visión más completa del artículo. El libro nace pues viciado y desde las primeras líneas el lector abezado debe tomar cautela para no dejarse embarcar por un relato fingido. Incluso desde el punto de vista de la oportunidad convendría conocer si la obra de la periodista hubiera sido escrita y aguardar a turno editorial hasta que se produjera la muerte del segundo protagonista de la obra Adolfo Suárez. Su sensibilidad es proverbial con todo lo que se relaciona con la historia, la cultura y el devenir de Extremadura en cualquiera de sus facetas. un buen testimonio en la iniciativa de señores que merece la pena ser conocida para honra y gloria de nuestra tierra. Reitero mi más profundo respeto a la calidad humana y a la excelencia en el trabajo que enaltece en la figura de José Julián Barriga en un marco siempre de lealtad con Extremadura e independencia de criterio sin doblegarse jamás a ningún tipo de oportunismo y que lejos de cualquier visión sectaria de la vida se proyecta con tan enormes convicciones que es un referente ético obligado para ayudarnos a todos a alcanzar una sociedad presente y futura más civilizada y decente. Gracias. Buenas tardes. Gracias a Francisco González Urrón. Gracias a Tutan Ventura señora delegada del gobierno de Extremadura directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del país de Badajoz en las palabras de Antonio Ventura yo no sé si reconocerme pero bueno lo dice él y como yo le profeso un respeto aparte de la amistad pues pues allá él con lo que nos ha dicho y con lo que ha escrito yo sí digo una cosa sencilla respecto a Antonio Ventura yo he aprendido Antonio Ventura a querer a Extremadura y a comprometerme modestamente con algunas cosas en Extremadura para mí el referente de la Extremadura buena de la Extremadura leal de la Extremadura de progreso es en gran medida Antonio Ventura o sea que que respondo a Antonio con esa certeza de que es mi maestro en tantas cosas de la región yo esta conferencia cuando la he ido preparando y cuando he ido estudiando personajes de la historia de Extremadura para de alguna forma configurar la contribución de nuestra tierra a la política general de España es a la política no entro en otras facetas las artísticas las culturales o de otra índole ciñéndome a lo político yo me he atrevido a subtitular algo así como el papel de las minorías en los procesos de regeneración de Extremadura y de este modo yo comienzo por expresar la satisfacción y el honor que significa participar esta tarde en los actos de conmemoración del bicentenario de esta institución benemérita y dudo que exista en toda Extremadura otra institución más fértil que la que ustedes directivos de la económica representan esta tierra a la que todos con alguna frecuencia nos hemos referido con sentido autocrítico cuya situación económica y social lamentamos porque nos duele ha producido sin embargo hombres y mujeres e instituciones tan relevantes tan fecundas como la económica que ha sido madre o partera de logros tan señalados como la creación de una cátedra de agricultura en el siglo XIX de una caja de ahorros la organización de la exposición regional coincidiendo con el cuarto centenario del descubrimiento de América la fundación de un instituto de segunda enseñanza de una escuela de magisterio y hasta alombró iniciativas para mejorar la agricultura y la comercialización de los productos agrarios y sobre todo y por encima de todo la económica creó pensamiento y puso en práctica iniciativas que aún hoy día nos asombran en la sorpresa díganme que otra institución en toda Extremadura cuenta con un bagaje comparable a esta noble institución que ahora cumple 200 años ustedes los socios de la económica tienen la suerte y el mérito de continuar la tradición renovadora y de progreso que sus colegas han mantenido a lo largo de dos siglos pretendo como modesta contribución al espíritu de la económica recopilar los momentos en los que los extremeños han sido protagonistas de la vida nacional y tratar de interpretar el papel que en esas coyunturas históricas desempeñaron las minorías ilustradas como demostración de la capacidad de la sociedad extremeña de la sociedad civil extremeña de regenerarse y demostrarse no solo en igualdad con el resto de las regiones de España sino también de sobresalir contribuyendo en el gobierno o al gobierno de la nación aunque nada más sea por deformación profesional los que ejercimos el periodismo tendemos a comentar cualquier relato por lo que es sustantivo por aquello que presumiblemente va a retener la atención del lector o del oyente y siguiendo esta vieja técnica me van a permitir que plantee la siguiente cuestión ¿cómo podemos explicar a nuestros ciudadanos del día de hoy que en el siglo XIX cinco extremeños nacidos en esta tierra alcanzaron la máxima responsabilidad administrativa en España cinco extremeños fueron en el XIX presidentes de gobierno nunca ni antes ni después en ninguna otra época los extremeños alcanzaron la presidencia del gobierno y no solamente ellos sino que además otros extremeños notabilísimos destacaron como en ninguna otra época en el pensamiento y en la política de España y como otra de las características de mi profesión es la osadía me atrevo a hacer una interpretación de este hecho excepcional en la historia estrenadora la razón más importante de esta concurrencia de talento fue la existencia en aquella centuria de una sociedad civil resuelta y desbordante para desgracia de todos nosotros aquel caudal de energía y de inteligencia entró en los sumideros de la historia como su río como el Guadiana antes de hacerse extremeño y no me olvido de que en tiempos más remotos extremeños de nacimiento protagonizaron una de las aventuras más sobresalientes de la historia universal la colonización de América un pacense de mucho mérito y por desgracia bastante olvidado don José López Prudencia socio de esta institución publicó un librito inencontrable hoy día afortunadamente rescatado para los hombres de mi generación en 1980 por la Diputación Provincial de Badajoz con el título de Extremadura y España que no es otra cosa que un ensayo sobre la misma cuestión que voy a desarrollar a continuación como lo es desde otra perspectiva la obra también olvidada y también relegada de Adolfo Maillo García uno de los pedagogos más prestigiosos durante el franquismo muerto en Madrid con 94 años plenamente reconvertido a la democracia autor de más de medio centenar de tratados pedagógicos y de una obra de plena vigencia Extremadura en la encrucijada la encrucijada no era otra que la oportunidad de progreso que a los extremeños se les presentaba en el alborear de la democracia en la transición en el tiempo en el que la comunidad estrenaba autonómica Adolfo Maill era de la opinión de que aquella podría ser la ocasión inmejorable para dejar atrás siglos de infortunio y de decaimiento Extremadura y España de prudencia y Extremadura en la encrucijada de Maillo la primera publicada en 1903 la segunda en 1977 conforman la doble cara que representaba aquel dios romano que cuidaba las puertas y que de alguna forma simboliza toda la reflexión de los hombres con honradez de inteligencia la cara de lo positivo y la cara del pensamiento crítico representados en este caso por estos dos pensadores López Prudente y Maillo García el uno de Badajoz el entusiasta el otro el crítico Chinato de Cáceres creo que merece la pena detenerse unos minutos en ahondar un poco más como prólogo al relato que de hacer sobre la contribución de Extremadura a la política general de España en la significación de esta doble visión sobre la historia y la realidad de nuestra región que no son incompatibles sino complementarios ambos autores el pacense y el cacereño son personas de solvencia intelectual en la obra de López Prudente aparecen perfectamente documentados los momentos estelares de la historia 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 desde el idiato al siglo XIX la narración abarca la reconquista el descubrimiento de América la obra extraordinaria y muy poco valorada de los frailes extremeños en Filipinas y en Japón hasta esa gran eclosión de talento ocurrida a lo largo de todo el siglo XIX por las páginas de Extremadura y España desfilan toda esa playa de extremeños que sobresalieron en el campo del pensamiento la milicia las artes o la ciencia no crean ustedes que el libro es un mero panegírico una especie de ova o canto general a Extremadura aunque a menudo el entusiasmo del autor por su tierra lo parezca el hilo conductor del relato es el siguiente en todas las épocas no sólo durante la conquista de América escribe López Prudencio ha podido verse comprobado que Extremadura jamás en el andar de la historia de España ha estado ausente ni ha dejado aportar intervenciones interesantes en todos los grandes momentos de la vida nacional como colofón de aquella pasión lírica por Extremadura el autor de Vargueño de Saudades en el que tantos de mi generación aprendimos amar a nuestra tierra dejó escrito algo cierto pero tal vez exagerado como es esto lo que hizo la gente extremeña no cabe en los límites de la historia de España pertenece a los dominios de la historia universal Adolfo Maillo casi un siglo más tarde y con mayor rigor se enfrenta a esta misma cuestión pero obviamente con mayor rigor y con menor entusiasmo líric con amor y con dolor así figura en la cabecera del libro traza la encrucijada estelma duda como última oportunidad de enderezar su rumbo histórico después del largo desierto de la dictadura y como primera misión se propone desmitificar la historia despojándola de fantasías heroicas y de los estereotipos en que la habían dejado los panegiristas del último siglo sin dejar de reconocer por supuesto el importantísimo papel desempeñado por extremeños excepcional jamás señala Maillo se subrayará suficientemente el daño que han hecho a Extremadura historiadores y eruditos invitando a sus habitantes a dormir el sueño del presente arrullados por las viejas glorias sin proyectos para el futuro es lo que él mismo califica de preteritismo mayor interés tiene en cambio la aportación que Adolfo Maillo hace a uno de los aspectos más interesantes de la realidad extremeña en casi todas las épocas la ausencia de minorías capaces de doblar el pulso al desarrollo y el déficit de progreso de la tierra este sí es un tema capital y en buena parte explica el zigzag en el que ha transcurrido el pasado de nuestra tierra y muy en particular en la época más reciente dice Maillo que nunca hemos dejado de aportar intervenciones interesantes coincidiendo en esto con López Provencio ningún otro periodo histórico puede equipararse a lo que es la conquista y el descubrimiento de América y tratar de elevar el rango de otros momentos históricos que valdría a minor valorar o restar esplendor a los tres ya reseñados tal vez nos quede Guadalupe como centro de religiosidad global y como centro difusor de cultura y de inteligencia tal vez y habría que dejar aclarado de una vez por todas el papel de los extremeños en América y deshacer aquella duda que uno de los mejores periodistas de comienzos del siglo XX Luis Bello dejó escrito cuando trató de averiguar si los extremeños de la conquista eran en realidad extremeños de sangre y raza o dominadores de Extremadura afincados y establecidos en el suelo que invadieron sus mayores sobre el legado y la importancia de Mérida una de las grandes referencias históricas de nuestra tierra como capital de Lusitania y del reino Visigoro nada puedo añadir más allá de lo que figura en cualquier tratado de historia pero si debiera recordar el abandono la incultura y el descuido en el que permaneció Mérida a lo largo de los siglos tal como la encontraron Antonio Pons en el siglo XVIII Larra en 1835 o José Ramón Mérida en pleno siglo XX cuando las venerables ruinas romanas eran campos de cultivo de garbanzos de Larra nos queda además de su relato en la frontera de Badajoz esta visión sombría de Mérida la humilde Mérida semejante a las aves nocturnas hace su habitación en las altas ruinas es un hijo raquítico que apenas alienta cobijado por la rica faldamenta de una matrona decrépita es un niño dormido en brazos de un gigante y no olvidemos que Larra era de ascendencia extremeña mas el paradigma de la contribución de Extremadura a la historia la edad de oro de la historia de Extremadura en este caso sin ningún género de dudas es su participación en el descubrimiento conquista y colonización de América que región que otro territorio de Europa del mundo civilizado tiene en su patrimonio histórico una contribución tan dilatada tan notable como la que tuvo Extremadura en América que región que otro territorio con una contribución tan destacada tan sobresaliente como la extremeña en América ha cometido la tropeza de abandonar relegar a punto de avergonzarse de quienes protagonizaron una aventura pocas veces igualada en la historia de la humanidad la presencia extremeña en América no es solo tal vez tampoco fue lo más importante los nombres de Hernán Cortés o de Pizarra Extremadura llevó a América una legión de artesanos de frailes de gente del común que lucharon por los derechos de los indios construyeron hospitales y catedrales llevaron la música la cultura la ciencia la lengua el progreso el mestizaje fue también o sobre todo otra forma de aportación a la historia de América que los conquistadores los colonizadores cometieron crímenes y desmanes contémoslo documentémoslo pero no sacaba ahí el relato de la contribución de España y de Extremadura a América los ejércitos de Inglaterra masacraron a los indios del norte lucharon con ferocidad entre los colonizadores pero reparen con que honor y provecho mantienen el legado irlandés e inglés en sus antiguos territorios en Extremadura hemos llegado al desmarío de haber celebrado una exposición extraordinaria conmemorativa sobre Hernán Cortés en medio del desinterés de los extremeños y de sus instituciones y ni siquiera las autoridades del gobierno autónomo se dignaron visitarla la historia y la interpretación de la presencia extremeña en América están ancladas en viejos y polvorientos estudios y en ridículos complejos ¿saben ustedes cuál y cuánta ha sido la labor investigadora de la Universidad de Extremadura sobre América? se lo podría contar en medio eofobia nada ni nadie ni políticos ni universidades ni siquiera la sociedad extremeña podrá librarse en el futuro del descrédito de haber claudicado de su pasado americanista cuando López Prudencio abordó este asunto se preguntó cuál fue la causa de este fenómeno de tanta fecundidad y de tan notable protagonismo fue una casualidad él mismo responde que las casualidades son raras en la historia y no suelen repetirse y añadió que en los momentos decisivos de la historia de España Extremadura ha intervenido también en ellas de un modo intenso de acuerdo con el ser peculiar de Extremadura sobre el papel de los extremeños en América solemos olvidar Filipinas y Japón donde los franciscanos extremeños realizaron una obra prodigiosa recuerdo haber leído una cita de un clérigo extremeño de finales del siglo XIX en la edad de plata de los extremeños una cita fantástica refiriéndose a la tarea desarrollada por los frailes extremeños en América y Filipinas repetía Escobar Prieto de Anne de la Catedral de Plasencia aquello que algunos escritores antiguos referían de la conquista los alemanes en sus colonias levantaban ante todo un castillo los ingleses una factoria los franceses un saón de baile y los españoles una iglesia debiendo añadir afirma Escobar Prieto para ser justos nosotros que no olvidábamos las escuelas y los talleres pero por qué sorprendernos de la indolencia de los extremeños con su legado histórico hablando de los franciscanos si tienen en el más completo olvido a otra de las figuras más sobresalientes del pasado regional Pedro de Alcántara el símbolo más representativo de su tierra en cuanto se refiere a la austeridad pobreza e integridad por no hablar del más lamentable de nuestros olvidos Guadalupe vuelvo al libro de López Prudencio para referirme al tercer momento estelar de la contribución de Extremadura a la política de España y a la amplísima y destacada nómina de extremeños en el pensamiento y en la política a lo largo de todo el siglo XIX en el que se registró la circunstancia sorprendente y extraordinaria ya dicha de que cinco políticos nacidos en esta tierra alcanzaran en esta centuria la más alta magistratura de la nación la presidencia al gobierno Manuel Godoy Juan Bravo Murillo José María Calatrava Antonio González y González y Álvaro Gómez Becerra se dio la circunstancia de que a un presidente del gobierno de España nacido en Badajo le sustituyera otro nacido en Cáceres tal fue el caso del relevo de Antonio González por Gómez Becerra fueron también extremeños las figuras más destacadas en las cortes de Cádiz y otros ejercían una influencia muy relevante en el pensamiento español durante este periodo trataré de interpretar esta especie de milagro de que una tierra que durante tanto tiempo fuera referencia del atraso y del subdesarrollo de repente registrase una eclosión de talento muy superior a lo que en el mismo periodo tuvieron otras regiones y nacionalidades e igualmente cuál haya sido la razón de que tras este fogonazo de talento Extremadura volviera al lugar del oscurantismo al que quedó relegada en la siguiente centuria soy un convencido como habrán observado de la importancia que en el siglo XIX ha revestido para la historia Extremadura hasta el punto de que en mi opinión constituye una verdadera edad de plata si es que no iguala en relevancia el papel que los extremeños desempeñaron en la conquista y colonización de América y no es fácil de explicar las razones que pueden esclarecer el hecho incuestionable de la explosión de talento de un numeroso grupo de extremeños en los grandes acontecimientos de la centuria porque no era Extremadura el territorio más favorable para promover aquel fenómeno inédito de profusión de personalidad no reiteraremos las condiciones de postración de aquel territorio lejano en la periferia de la nación poblado por algo menos de medio millón de habitantes según los censos de Ensenada y Florida Blanca con más de un 70% de analfabetismo en 1877 era del 72% en Badajoz y del 70% en Cáceres sólo el clero y una reducida minoría de propietarios rurales y funcionarios tenían acceso a la cultura el estamento clerical estaba integrado por unos 3.500 individuos de clero regular y otros tantes frailes y moja Extremadura era pues tierra abonada para la siembra de nuevas ideas por parte de unas minorías que con sólo el concurso de la lectura y escritura se situaban en posición dominante y de influencia pues bien para esa población analfabeta y levítica los estudiosos han contabilizado hasta 340 publicaciones impresas desde la que se suscribían a una sola localidad aquellas otras que tenían difusión provincial o regional cualquier agrupamiento de personas con cualquier pretexto fuera político ideológico o confesional lo primero que hacía era programar una publicación un periódico al servicio de la causa que representaban eran obviamente publicaciones efímeras pero servían para que aquella minoría predominante hiciera sus primeras armas en el combate político o ideológico durante esta centuria ocurren en España tres grandes acontecimientos la guerra de la independencia las cortes de Cádiz y a partir de ella una serie de movimientos políticos tectónicos de avances y retrocesos en el nacimiento de la España moderna absolutismo trienio liberal década minosa bieneo progresista primera república restauración etc en este contexto en estas circunstancias donde se registra esa explosión de grandes personalidades que aunque algunas he mencionado me van a permitir que las enumere y las describa he seleccionado 15 personajes que en mi opinión cada uno de ellos trascienden los límites de la esfera regional la relación podría agrandarse pero prefiero cenirme a un elenco de personalidades que al menos alguno de ellos han dejado una huella indeleble en la historia de España lo haré por orden cronológico Pedro de que quevedo y quintano villanueva del fresno 1736 obispo cardenal político inquisidor general miembro del consejo de regencia durante la guerra de la independencia Esteban Fernández de León esparragosa de lares 1748 promotor del bando del alcalde de Móstoles con el que se inicia la guerra de la independencia formó parte del consejo de regencia Juan Meléndez Valdés Rivera del Fresno 1754 poeta muy destacado jurista íntimo colaborador de Jovellano miembro del consejo de estado y dirigente del bando liberal progresista Mateo Delgado Moreno Coliva de la frontera 1756 durante 40 años obispo de Badajoz otro de los clérigos más influyentes de la jerarquía española del XIX fundador de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz Diego Muñoz Torreo cabeza del BOI 1761 sacerdote rector de la Universidad Salamanca artífice de la constitución de 1812 promotor del sistema constitucional de libertades Manuel Godoy Badajoz 1767 el personaje más poderoso durante el reinado Carlos IV y primer ministro príncipe de la paz uno de los hombres que acaparó más poder en toda la historia Álvaro Gómez de Cerra Cáceres 1771 presidente del gobierno ministro de gracia y justicia político liberal Francisco Fernández Golfín Almendralejo 1771 militar liberal ministro interino de la guerra diputado en las cortes de Cádiz Bartolomé José Gallardo campanario 1776 bibliógrafo político activista liberal diputado escritor José María Calatrava Peinado Mérida 1781 presidente del gobierno ministro de estado presidente del tribunal supremo Antonio González y González Valencia de Montbuey 1792 presidente del gobierno en dos ocasiones ministro de gracia y justicia ministro de estado presidente del congreso de los diputados embajador en Londres Juan García Benito Torre de Santa María 1797 obispo de Tui uno de los clérigos más influyentes de la política absolutista fue diputado en las cortes de Cádiz redactor de la constitución de 1812 Juan Bravo Murillo 1803 Fregenal de la Sierra presidente del gobierno presidente del congreso de los diputados ministro de gracia y justicia ministro de comercio e instrucción y obras públicas ministro de hacienda y ministro de marina Juan Donoso Cortés Valle de la Serena 1809 filósofo parlamentario político diplomático uno de los pensadores más influyentes en la Europa del XIX y Tomás Romero de Castilla Olivenza 1833 teólogo catedrático impulsor del crausismo en Extremadura y personalidad muy respetada en los círculos progresistas nacionales no se agota con ellos la nómina de extremeños de relieve durante este siglo otros cuatro desempeñaron carteras ministeriales tres bajo el reinado de Isabel II y otro más durante el de Amadeo I y Alfonso II y los cuatro dentro del bando liberal lo que confirma la firme ascripción liberal de las minorías extremeñas del XIX fueron José García Carrasco Cáceres 1799 ministro de hacienda de familia Oriún del Valle de Cameros Riojano cuñado de Donoso Cortés Facundo Infante Chávez Villanueva del Fresno 1786 presidente del Congreso de los diputados ministro de la guerra ministro de gobernación y caso absolutamente extraordinario ministro del interior en Bolivia cuando fue exigida José Landero y Corchado Albuquerque 1784 ministro de la circunstancia y senador Vitalicio y Adelardo López Tallado Guadalcanal 1828 dramaturgo presidente del Congreso de los diputados y ministro de ultramar e incluso retrocediendo en el tiempo en el umbral del siglo XIX encontraríamos a un cacereño entre los cortesanos más poderosos en la corte de Fernando VII José Carvajal el sexto perdón José Carvajal y Lancaster presidente del Consejo de Indias presidente de la Junta de Comercio y secretario de Estado podríamos continuar con otras figuras realmente excepcionales que participaron en acontecimientos en los albórez del siglo XX y sobre todo con otras que aunque reducido su ámbito de actuación a los límites geográficos extremeños gozaran de prestigio nacional pero quiero llamarles la atención de cuatro de estos grandes personajes de la historia 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 entre los ya mencionados Godoy bravo Murillo Donoso Cortés y Diego Muñoz Torreo conocen sus biografías pero permítame resaltar su excepcionalidad independientemente del bando ideológico en el que militaron porque fue frecuente que en la confrontación ideológica de toda la centuria los dos bandos contendientes absolutistas y liberales estuvieran liderados a nivel nacional por alguno de estos extremos extremeños creo que toda España y muy particularmente Extremadura están en deuda con uno de los extremeños de más calado de cuantos ha producido esta tierra me refiero a Diego Muñoz Torreo rector de la Universidad de Salmanca a los 29 años presidente de la Comisión Redactora de la Constitución de 1812 y uno de los principales defensores del sistema de libertades en la España convulsa del XIX hace poco más de un año otro extremeño de Berlanga al que tampoco se le ha hecho entera justicia Francisco Rubio Llorente es presidente del Consejo de Estado lamentó el olvido en el que toda España mantiene a Muñoz Torreo cuyos discursos constitucionales están a la altura de los grandes federalistas norteamericanos Jefferson o Hamilton de Manuel Godoy está dicho todo o casi todo en su contra es uno de esos personajes o de los personajes más vilipendiados del historial no seré yo quien justifique el acaparamiento de poder y de riquezas de Godoy pero sí sería capaz como lector atento de historia de diseñar aquí las facetas modernizadoras del pacense desde su radical oposición a los privilegios de la nobleza a su labor de promoción de las enseñanzas universitarias técnicas gran mecenas de las artes y de la arqueología y de las academias protector de artista pionero en la defensa de la presencia pública de la mujer etc hoy afortunadamente se le reconoce su firme decisión de ejecutar un programa reformista ilustrado al que suficieron ferozmente la nobleza y el alto clero poco o nada nuevo puedo decir en esta casa y en esta institución sobre Juan Bravo Murillo puesto que han sido ustedes los de la económica de los pocos que han reivindicado en tiempo reciente su memoria pero nos faltaba la vertiente teórica ideológica de otro de los extremeños más proyección nacional de nuestra historia aunque su contribución al pensamiento político fuera escasamente innovador o acaso anacrónico anclado en el conservadurismo yo quiero detenerme detenerme en aquel hombre aunque todavía joven y en plenas facultades hastiado del ejercicio del poder y de la política que rechaza honores académicos y hasta el toisón de oro recluido reconvertido en escritor y redactor de sus memorias sus opúsculos que al estilo de Montaigne reflexiona sobre sí mismo y sobre las cosas coge la pluma y escribe estoy hace tiempo fuera del mundo político mi vida pública ha sido más corta que mi vida natural para cuando llegue el término de esta y mi espíritu entre en la región imperecedera preparo en los presentes opúsculos un recuerdo de mi paso por este mundo terrenal el cuarto Donoso Portés es todavía fuente de confrontación por cuanto su legado intelectual es invocado en la actualidad como representación del pensamiento y de la ideología más conservadora y tradicionalista con diferencia Donoso fue el intelectual español que alcanzó más prestigio en la Europa del XIX el más europeo de los españoles en tiempos en los que Europa lucía lucían las grandes lumbreras intelectuales de la civilización en la Europa de Rousseau de Montesquieu de Montesquieu de Montesquieu de Chateaubriand según nos recuerda Manuel Pecerín en su célebre manual de pensadores extremeños ojalá cuando hablemos de los extremeños singulares de Hernán Cortés o de Pizarro de Godoy o de Donoso Cortés como también de Muñoz Torreo desterremos el vicio del reducionismo fanático o sectario me es indiferente si estoy o no de acuerdo con el pensamiento con la actuación de tal o cual personalidad de la historia lo verdaderamente relevante es el papel destacado que esa persona desempeñó en su país en una época determinada y en condiciones concretas y en ese sentido afirmo que estos extremeños están en la máxima jerarquía de los talentos españoles de la época creo que es suficiente con estas breves semblancias de cuatro grandes personalidades del XIX para demostrar la sorprendente fertilidad del talento extremeño en esta centuría sin duda pudimos ampliarlo por ejemplo con la figura de José María de Calatrava su personalidad bien lo merecería pero para no caer en aquello que Adolfo Maillo llamó preteritismo es mucho más interesante que dedica el tiempo que me queda a reflexionar sobre las razones que explican el hecho indudable del protagonismo de los extremeños en la historia moderna de España o sobre las causas que provocaron que una tierra estilmada por las oligarquías produjera esta confluencia de talento sería suficiente con repasar la biografía de esta institución la económica y servirme sin más de esa espléndida monografía que ustedes editaron hace diez años con el título de los 190 años de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Bajo una de las primeras causas o razones fue la llegada a Extremadura por supuesto con retraso en Extremadura todo ocurre y ocurrió con retraso de las consecuencias del siglo de las luces y de la ilustración Extremadura vivía sumida en la larga noche del medievo la espada la cruz y la corona gobernaban unas tierras lejanas pero muy rentables para los poderes oligárquicos todavía Extremadura era tierra de reparto como lo fue en la época de la reconquista cuando la corona y la corte tenían necesidad de recompensarse en servicios prestados en la guerra o premiar méritos en la corte en los confines del reino en Extremadura siempre había tierras latifundios para la recompensa todavía las órdenes militares la nobleza los cabildos y los monasterios abastecían la despensa de la corte los extremeños nos éramos gente de leva o servidores sumisos de aquellos poderes un extremeño en Madrid antiguo alumno de San Atón Manuel Godoy hijo de un coronel representaba con todas sus contradicciones el espíritu de la época acaparadores de riqueza e influencias curtidos en las juventas luchas cortesanas pero permeables al espíritu de la ilustración y de los afrancesados y de repente los franceses la codicia de Napoleón invadieron España y de repente también se desató una incontenible reacción frente a los invasores Extremadura sufrió como ningún otro territorio las consecuencias de la guerra y también en Extremadura se produjo una movilización extraordinaria de todas sus minorías frente a los invasores las guerras el bien sabido producen el efecto de despertar muchas actitudes y energías que permanecían dormidas lo cierto es que Extremadura quedó desbastada pero despierta la segunda razón del papel desempeñado por las minorías extremeñas tiene una estrecha relación con el sorprendente activismo social y político de los clérigos extremeños bien directamente a través de individuos que hicieron carrera eclesiástica o bien porque recibieron instrucción o enseñanza en centros eclesiásticos hasta época bien reciente las clases no dominantes ascendían en el escalafón social a través de la espada o lantar o bien se sirvieron de estas vías para prosperar lo sorprendente en el caso de los extremeños es la profusión de representantes del clero en todos los bandos ideológicos y asombra más la abundancia de clérigos en la facción de los liberales en la que Muñoz Torrero fue la figura más sobresaliente de las quince personalidades extremeñas que tuvieron influencia en los asuntos nacionales y que antes he descrito a lo largo del siglo XIX desde Braumrillo a Goloy diez al menos o fueron clérigos o recibieron formación en centros religiosos en las cortes de Cádiz las dos personas más batalladoras representativas de cada bando el de los absolutistas y el de los liberales fueron dos clérigos extremeños notables el mencionado don Diego Muñoz Torrero entre los liberales y el obispo dorense nacido en Villanueva de Fresno don Pedro de Quevedo y Quintano en el bando de los reaccionados ¿qué explicación puede tener esta circunstancia tan sorprendente? no todos los clérigos ni los formados en el seminario eran de ascendencia noble o acomodada debió existir un fermento de inquietud y de rebeldía intelectual muy notable en aquellos centros que nutrieron a las minorías que hicieron posibles o facilitaron aquella manifestación tan excepcional el común de la gente en nuestra tierra no tenía oportunidad de progreso en los escalafones de la corte ni de la milicia lo hicieron a través del clero en tercer lugar otra de las razones que explicarían este fenómeno sería la amplia proliferación de sociedades y asociaciones que bajo la invocación del progreso y la institución de las masas promovieron la difusión de doctrinas y de movimientos sociales que presagiaban la llegada de la modernidad a regiones tan apartadas de los grandes centros intelectuales como era Extremadura y por ejemplo la económica de Badajoz cuyo bicentenario celebraba toda Extremadura fue un territorio virgen y abonado a las ideas del progreso donde antes solo prosperaban confradías y hermandades religiosas no es de extrañar que surgieran movimientos de oposición y de rebeldía entre los tratamientos más inquietos intelectualmente envalentonados además por la suspensión del tribunal de la inquisición promovida su desaparición reitero por el clérigo estremeño Muñoz Torres la económica las económicas